Estamos con Luciana López de Físico-Culturismo, otra de la premiada en esta noche de Gala del Deporte Amateur. Campeona nacional, campeona sudamericana, sí, en distintas modalidades. ¿Qué significa para vos cerrar el año de esta manera en esta premiación también? Buenas noches Hernán, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, la verdad una alegría enorme poder, que ha sido premiada y destacada en este año increíble que tuve a nivel provincial, internacional, en Físico-Culturismo. Así que muy contenta. Bueno, increíble, así como lo describís vos. ¿Tenías estas expectativas de cerrar el año de esta manera? ¿Te preparaste y competiste para esto? Sinceramente sí, tenía la expectativa, esperaba mucho esto. Lo esperaba desde hace tiempo, pero bueno, se dio este año. Así que, bueno, súper contenta, cerrando un año increíble y bueno, proyectando para lo que se viene para el 2023. Bueno, a eso quería ir. ¿Qué planes tenés, objetivos, seguir cumpliendo con las mismas expectativas y los mismos rendimientos que siguieron este año? Pero, ¿qué más puede haber en el 2023? Bueno, proyectando ya las competencias a nivel internacional, preparándonos para eso, ya a otro nivel, siempre avanzando, siempre pensando en más allá. Así que, bueno, esto realmente es un logro increíble, pero es un comienzo de todo lo que se viene también. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.